Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera Y en ello estoy recordando a un amor que no he olvidado Ni supiera que lloro, no lloro por ser cobarde Sino por este amor que no he podido olvidarme Como un vagabundo voy, voy recorrer al camino Buscando aquel gran amor, primero quito el destino Si nadie lo encontraré, en brazos de otro cariño No más que no sea que, que fue mi mejor amigo Oye Y desde San Pedro de las Colónias, Coahuila Vamos a ti Vamos Lugui, Lugui Voy recorrendo yo, caminos que no había andado Y en ello estoy recordando a un amor que no me invito Ni supiera que lloro, no lloro por ser cobarde Sino por este amor que no he podido olvidarme Como un vagabundo voy, voy recorrendo el camino Buscando aquel gran amor, primero quito el destino Buscando aquel gran amor, primero quito el destino Si nadie va a encontrar, en brazos de otro cariño Que tal que no sea que, que fue mi mejor amigo Ay, mejor ya vámonos Y eso Las tumbadoras Mario Dávila Mario Dávila Nacho Nacho Martínez Monterrey Monterrey Lugui Lugui En la comarca lagunera Y en la batería Mi compadre No sé de dónde sea Monterrey Gracias 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 Ahora sí A cobrar Y a decir salud Salud Gracias Nosotros somos Los más pegaceros Radio sonido Pegaso